Brevemente, la saco de tema, la llevo a Claudio Bustos, que usted lo está defendiendo al sacerdote. Se pospuso el juicio que estaba previsto para fines del 2023. ¿Tiene fecha? ¿Ya está reprogramado eso? Sí, se ha programado para el 25 de marzo, el inicio del debate oral. Se resolvió que el imputado Bustos pueda estar sometido al proceso, pero obviamente evaluando cómo era su estado de salud, tanto físico como mental, y obviamente resguardar eso y tener una contención psicológica presente en cada audiencia y que las mismas iban a ser a través de una plataforma o a través de vía Zoom, para que no esté presente en la sala de audiencia porque esto, bueno, lo afectaba. Bien, ¿y su salud cómo está la de Bustos? Él está con tratamiento, actualmente Walter está con tratamiento psicológico y psiquiátrico desde el mes de octubre, noviembre, y se incrementó en el mes de enero también la medicación y todo lo que se le ha prescripto. ¿Por su experiencia esto suele influir en un debate de juicio oral? En realidad, a ver, el debate, los jueces tienen que resolver en base a la prueba que se rinda en el debate, y bueno, todavía estamos en los albores del inicio de este juicio. Doctora, muchas gracias. Gracias a usted. Bien, Dani, bueno, entonces, Mario Matik ha poco de enfrentar su segundo juicio y a días de haber ya recibido la condena firme del primer juicio que tuvo que afrontar. En el primero, obviamente, fue encontrado culpable de dos abusos y ahora un tercer abuso más es por el que será juzgado. Y Bustos, la fecha confirmada para también su segundo juicio, otra vez por un presunto abuso, condenado por abuso también el año pasado, Dani. Bien, Ale, gracias.